Soy soldado de paz y feliz Soy soldado de su destino Soy soldado de monstruos Aleluya, soldado de él Soy soldado, amén Soy soldado de Cristo, amén Fui viene a mano, amén Mi proteggo, amén Sprevo mi spara, amén Devo el del vino, amén Fue su balada, amén Tieno tu mano, soy soldado Soy soldado del bar del lino Soy soldado del su destino Soy soldado de monstruos Aleluya, soldado de él Soy soldado, amén Lucho en ciudades, amén Nunca abriñada, amén Mi contestada, amén Soy soldado, amén El testimonio, amén Pollos despiertes, amén Y algo demonio, pero el poder de Cristo Soy soldado del bar del lino Soy soldado del su destino Soy soldado del su destino Soy soldado de monstruos Aleluya, soldado de él Amén Soy soldado, amén Soy soldado, amén Obra de milicia, amén Con la coraza, amén Es su justicia, amén Soy soldado, amén Soy el núcleo, amén Romantadora, amén Él en el mano, amén No lo he visto, son soldados del bar del lino Soy soldado del su destino Soy soldado del su destino Yo soy soldado del su destino Soy soldado del su destino Oooo Uuuuuh Uuuuh Uuuuuuuh Uuuuuh Uuuuuh